Vídeo rápido con dos noticias del PSG. Empezamos por una de Leo Messi. Fue precisamente al hablar de Messi que el técnico Cristóbal Galtier lanzó un cumplido mismo que terminó por ser materia de controversia. Tengo un placer increíble verlo todas las mañanas en el entrenamiento. Está bien de cabeza, muy feliz. Es un jugador muy altruista que conduce el juego y siempre ha estado acostumbrado a marcar. ¿Podrá volver a ser el mejor jugador del mundo? Sí, está bien preparado. Él es feliz y cuando está feliz, se desempeña bien, señaló el entrenador al atender a los medios tras el partido que el campeón francés ganó 2-1. Galtier reiteró que su deseo era dosificar aún más a Messi. Sin embargo, el escenario en el segundo tiempo no se prestó y la pulga terminó dejando el campo a pocos minutos del final. De Messi hablé con él. Jugó poco en el segundo partido con su selección. Me dijo que no necesitaba parar y que podía empezar. Sacarlo antes en el juego fue complicado por el escenario para encontrar una asociación ofensiva. El responsable del Paris Saint-Germain también enfatizó lo problemático que es retomar ritmo tras un parón por la fecha FIFA, sobre todo lidiar con el cansancio de los viajes. Es muy difícil volver a la competición cuando viajaste y jugaste en la selección. Teníamos muy poco tiempo para trabajar. Niza también tuvo muy buen partido con una organización diferente y jugadores diferentes. No es la primera vez que Christoph Galtier cuida al exjugador del Barcelona pues lo dejó entrenar cuando recién volvió de jugar con Argentina. En cuanto a Leo está de vuelta con nosotros pero volverá mañana. Viajó mucho porque sus dos partidos con Argentina los jugó en Estados Unidos, había señalado. Por tanto esto es lo que ha dicho Christoph Galtier sobre Leo Messi. Vamos ahora a seguir hablando del equipo parecino y vamos a ver en este caso el palo durísimo que le ha dado Florentino Pérez al presidente del PSG a Nasser Al-Khelaifi. Florentino Pérez presidente del Real Madrid exigió respeto al presidente de la asociación de clubes europeos ECA Nasser Al-Khelaifi al que aseguró hay que recordarle quién es el Real Madrid. Defendió la creación de la Superliga y en referencia a la Liga fue crítico con la gestión de los derechos televisivos y aseguró que el CBC es una losa financiera. Recientemente el presidente de la ECA dijo para hablar de la Superliga que el Real Madrid tiene miedo a la competencia. Igual hay que recordarle quién es el Real Madrid, aseguró en su discurso Florentino Pérez refiriéndose directamente a Al-Khelaifi. Es el club más laureado de la historia, fundó la FIFA, la Copa de Europa promovió las reformas necesarias por el bien del deporte y tiene la responsabilidad de proteger el fútbol en su conjunto sin detenerse ante obstáculos, presiones y amenazas. El formato de la Superliga no será obstáculo para un diálogo constructivo que afronte problemas del fútbol que hay que resolver, añadió. Florentino Pérez, presidente de la Superliga, defendió apurar la vía de la justicia a la espera de que el tribunal resuelva una decisión que marcará el futuro del deporte. Cuando se produzca, anunció que todos los clubes trabajarán juntos para ilusionar a los aficionados todo el año, revertir la tendencia del fútbol europeo y proteger el fútbol con un debate sin presiones, siendo los clubes libres para elegir su destino en Europa. Por tanto, esto es lo que ha dicho Florentino Pérez de Al-Khelaifi.